¿Está todavía la chance en algún momento o tu sueño de volver a gimnasia? Sí, me encantaría. Siempre lo dije, siempre lo dije. Me encuentro con gente y también te lo dicen, pero bueno, pasaron otros entrenadores, hoy está muy bien, también. ¿Con Pipo? Sí, están bien. Pero bueno, nunca sabés. A veces andando bien también los entrenadores se van. Y es un club lindo. Necesita algo más de todo ese sufrimiento que tuvo.